¡Suscríbete! Que espero les haya gustado O sea, que sí la haya pasado chingón Este... Porque la verdad, ahí sí nos la pasamos muy padre Eh... La vez pasada, estaba jugando Tocaba, ya sé que tocaba Resident Evil Pero me recomendaron mucho el House Flipper Y me quedé picadísimo O sea, me quedé picadísimo con ese juego ¡Ey! ¡Carrones! ¡Destruir propiedad pública! Ahí está cerrado ¿Tú lo vas a ver acá? De hecho, ¿esto qué es? ¿Este sí es el tesoro? No, ni siquiera es el tesoro Es una chingadera por ahí No me ha faltado ningún tesoro, creo ¡Mírala! ¡Ah! Y este pasillo me mamba Tengo alguna granada chingona Bonita, preciosa No, pero tengo la Mine Tower Es que por aquí Si no me falla la memoria ¡Exploten! Es su culpa ¿Para qué son tan deliciosos? Que diga este... Ok, vamos a recoger todo lo que tenemos por acá Dame dinero Dame dinero ahora Este, debo decir que por ejemplo De ahí viene uno de mis musicales favoritos Que es Avenida Q Que si no lo han visto tienen que verlo Es muy cagado Este, que se supone que es acá Y es como con marionetas Pero con groserías Una mamada Una mamada Pega El sabor De tu anoche de alma De momento Todas van bien Vamos a poner la Mine Que de hecho Debo recordar Debo usar la otra para ¡Ay, verga! Es una verita Me faltan tres gemas de estas Y voy a ir comprando Varias de estas Para tener Porque nunca está de más Tener de estas No se abre Hay una hendidura Peculiar Se puede leer Puto el que lo lee Señor Kenneth Veo que aún sigue con vida Bueno ¿Le gusta mi jardín? Lo he visto Tu gusto retorcido También se ve reflejado aquí Esa es una estatua Con forma de pene La uso como dildo Se hagas como Incluso yo Me pierdo a veces En la senda del placer Y aunque le lleve Toda la vida Encontraría la salida ¿Sabe que nadie muere Sin alguna razón? En su caso Será pasto Con mis mascotas ¿Comen pasto? No, come carne Entonces, ¿por qué dijiste Comen pasto? Es una expresión española No es cierto Jamás la he escuchado Si uno es Luis ¿Habrá algún intruso Aparte de mí? ¡Shura! ¿Cómo estás? Bienvenido Estábamos hablando De penas Es... Es... ¡Ah! ¡Ah! Uh-oh Nada nuevo Ah, hijo de puta Ah, no No me gustan los perros Soy más de gato Uh-oh Ok Que no me funcionó El plan así como bien pensaba ¡Ah! Catiguéame más, perra Que diga este Tendré que mandar Un SMS a peta ¿Pero por qué? No le estoy haciendo nada A los perritos Aparte que necesito pedigree Cuando tienes calibre 50 Ábrete, es eso Ah, regresé al principio Ok Hay un tesoro, ¿no? Sí, en una parte Cargada Y por aquí ¿Qué hay? Esto me recuerda mucho A los juegos de Slender Recuerda la estrategia de Town Si las niñas Si las niñas no te pueden acusar No es violación Que diga este No Es siempre a la derecha Yo Creo que ese chiste fue demasiado oscuro Está para mí Creo que ese chiste fue demasiado oscuro hasta para mí O es Se supone un youtuber Que hace como juegos Pero de una manera muy infantil Eh Que se metió en un escándalo Por mandarle fotos O básicamente tener relaciones Con una chica menor de edad Este Oh Pues sí es mejor esta que otras Nada más mejor lo ocupo Entonces Pues eso fue lo que hizo Entonces se queda Pero pues él tenía una técnica Para resolver laberintos Que era Siempre irse a la derecha Entonces Siempre que saco Hago algo así como que ahorita Es el chiste de Recuerda lo que te enseñó Town Si la niña no te Oh Encontré la mitad de la luna Carajo 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 Muere En tu puta cara Ya me caben No Podría gastarme Las dos balas De pistola Ah No lo vi Recargo Listo Worth it Si siempre es mejor ocupar de estas Antes de ocupar las Las otras Si estos no se mueren de dos Ahora Para que me estés pensando Tanto con la Con la Shotgun Con la escopeta Que este ya te peta Si a ti nadie te respeta Solamente come Esta peta Z Mejor que este Retapeta Ok Vamos a irnos por el mapa Osea Que tengo que buscar Las escaleras Escucho Escucho un perro Adiós Pedito Perrito Osea Si Leon lo intentara Realmente Osea Podría llegar Al otro lado Pero sabes Lo que pasa Que el wey Tiene pensamiento Medio Por acá Siempre a la Izquierda Yo iré Siempre a la Derecha Yo iré Y a todas Las niñas Violaré Oh Si Ay Dios Oh Wow Lo encontré Hijo de tu puta Madre Me salió de la Nada El aceto Yucateco Ardan De esto Me hago dos De res No pero ¿Dónde estaba El tesoro? Aquí No Joder Osea Para colmo Es para el otro Puto lado Si Mira si bajo por acá Si llego Y de aquí Para donde Para acá ¿Voy bien? No Me fui por el camino Completamente opuesto ¿Y qué Osea ¿Dónde estoy? Para acá Mira voy por el camino Es la segunda Que necesitaba Señora de las Cuatro décadas Y salta Se fue Cuando Pues ya Si llegué aquí Pues ya nada más Es cuestión de regresar Por acá Y ya ¿No? ¿Sí? Mira Easy peasy Lemon squeasy Dado de la piedra Lunar azul Ok Levanten las manos Lo siento Pero seguirlos Desde la mujer Dama No es mi estilo Levántalas Ahora mismo Machismo Opresor Oh Qué buenas Dale Trae este vestido Para verla Desnuda Machito Te reconocí Totalmente Con esos lentes ¿Verdad? Trabajando Con Wesker Veo que está Haciendo Deberes ¿Qué Aida? ¿Por qué Te importas? ¿Por qué Te presentas Así? Aida Aida Oh No daba nada De terminar El capítulo Ok ¿Hay tesoros Aquí? Señora Señora No le quite años A su vida Póngale vida A los años Es mejor Señora No le quite años A su vida Porque Solo sé Que El amor Siente Las mismas Cosquillas Que Si Yo sé Mucho Más De Veiden Oh Despego Comperlas Y rubies ¿Es el tesoro? Yep ¿Y qué es esta carta? Intrusa Parece ser que hay una intrusa entre nosotros Sospechamos que está conectado con cera También creemos que fue ella quien estripó los huevos que se inyectaron a cera antes de que G6 se hiciera en eclosión La que lo movió a coger A cogerselo Antes de la llegada del agente americano Es evidente que es una puta Que va detrás de la muestra Debemos detenerla antes de que se establezca contacto con cera También existe motivos para creer que está trabajando para alguien Necesitamos capturarla con vida para interrogarla ¿Quién será su chulo? La intrusa debería ser capaz de responder a todas nuestras preguntas Una vez la hayamos capturado Será Será dejar a Será Dejará de ser una preocupación para nosotros En cuanto recuperemos la muestra Podéis hacerlo de como plazca Pues no hay nada Bienvenido Te puedo vender piezas muy raras ¿Puedes vender? Ok, primero te voy a vender Ah ¿Este espejo? Voy a comprar un precio alto Que por cierto, no el espejo que estaba justo aquí Gracias ¿Vas a vender estos? ¿Es todo, stranger? Gracias ¿Este es todo, stranger? ¿Este es todo, stranger? Gracias Ah Siempre vendo estas porque salen caras Gracias 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 ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando? Veo que tienes un ojo con las armas Mejoremos esta Mejoremos el rifle Mejoremos este Y de todos modos sé que voy a tener bastante dinero Cuando empiece con lo de Con la TMP La Broken Border Flight es buena Lo único malo es que ocupa demasiado espacio Ay joder Esta es la batalla contra los garritas Me lleva la chingada ¿Qué quería que checara esta madre? El pan abre el banquete de la vida ¿Y esto qué dice? No sé por separar los años venideros O sea, tengo armas para tirar para arriba Un último trago y la botella se rompe Devolviendo el polvo a donde venimos ¿Ok? Adiós al vino Porque al pan, pan y al vino mi papino ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué jewels de poqueta? ¡Ah! Ok, ok ¡A la madre! ¡A la madre! No, 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 no. ¡Ah! Ovechino Ovechino Hasta me da un poquito de lástima el pobre Ovechino 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 ¡Listo! Desea tener más vida pero Pues es lo que hay ¡Ay me llevan! ¡Cógedlo! ¡Cógedlo! ¡No tires! ¡Cógedlo! ¡No tires! ¡Muere! ¡Cógedlo! ¡Cógedlo! ¡Morires! ¡Cógedlo! Ok, adiós. ¡Cógedlo! ¡Taxalou! ¡Finalo! ¡ greatest día! ¡Dame querise! ¡ visually algo mas tecnología y misforlado! ¡Cóide! ¡Recordotado! ¡Cóide! ¡Señor! ¡Bonadero! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Si! Perfecto O sea, ni siquiera O sea, aquí puedo bajar hacia el otro lado Pero aquí lo puedo matar Desde aquí Estaría precioso Tener un ¿De qué te ríes, puñetas? ¡Listo! ¡Mercie! ¡Quiero matar! ¡Espinela! ¡Papá! ¡Qué si, no! ¡Uy! Ok Acomodamos primero rocket launcher Nos preocupamos por el resto después Ok, aquí cabe Ahora, necesito unas balas de pistola Sí Repuesto de estas Sí De estas Sí ¿Qué hay que tomar balas de pistola? Probablemente no Pero ahí va ¿De qué más? ¿Otra de estas? Sí Siento tirando bastantes balas Pero La rocket launcher Wey Y pues Ya no me cabe nada más Así que Lo ideal sería dejar esto aquí Y después volver por ello Después de ocupar o vender la rocket Voy a dejar esto aquí En caso de ser necesario ¿Qué otra carta? ¿Qué otras cosas en la ventana? ¿Qué otras cosas en la ventana? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás comprando? No suficiente ¿Qué otras cosas en la ventana? ¿Qué estás vendiendo? ¡Ay, hijo de tu puta verga! ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¡Mil! Llevo por cuarenta mil Tengo la red nueve 4 mil novecientos setenta y cinco mil Pero esto sí me alcanza Pero esto sí me alcanza ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Me voy a tener que esperar No, ni pedo Me voy a tener que esperar Sí me interesa Pero me voy a tener que esperar Leon Leon ¡La tengo! ¡What the! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y eso entró por el... ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Luis! ¡No, espera! ¡Se siente rico! ¡Ah! ¡Esa era mi polla! ¿Para qué te cuela sus muestras? ¡Sadler! ¡SADDLER! ¡El asamble! ¡SADDLER lo tomó! ¡Tienes que volver! ¡LUIS! 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 Ok ¿Por qué todos los juegos en los que tengo que conseguir dinero? No entiendo Ahorita debo conseguir dinero para... ¡LUIS! 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 Sí, lo sé ¡Joder! ¡Es que no cabe! ¡No tengo espacio para nada! ¡LUIS! 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 Sí, sí, sí. Ya sé. Ya te escuché. Pero aguanta. Ahora, ¿cuánto dinero tengo? 48.000, ¡vergacito! Llegará el 73. Vamos a comprobar. Pagarán por tu muerte. Te prometo. Ok, voy, voy. ¿Están hablando de experiencias cercanas a la muerte? ¡Ashley, sal de ahí! ¡Llegará! 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 ¡La puerta está cerrada! ¡No puedo abrirla! ¡Llegará! 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 Tengo la llave, puedo salir Y ahora tenemos que jugar como Ashley Dale un arma y que la maldispare Pero dale un arma Bueno, esto me va a servir ¡Cogelo! 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 Ahí está. Oh, oh. Moriré a vivir, moriré a vivir. Ah, sí, me paso para el otro lado. Afer dime qué vas a hacer al respecto, ¡Ven, papachito! ¡Ven, corre, corre, corre! ¿¡Muérete tú!? Ya, ya, ya con dos, ya con dos, ya De hecho, aquí hay tesoros Más adelante Giramos la manivela, giramos la manivela, giramos la manivela, se tiene que acostumbrar Porque giramos la manivela, giramos la manivela, giramos la manivela, pa' que aprenda a masturbar Sí, quiero Ay, sí, sí, esto Pues sí, ¿no? Ok, ahí está la tabla Mira, de esta no es Ah, pero se queda abierto este, entonces Bien, dinerito Minela Y esto es lo más Silent Hill que va a llegar a ser este juego Realmente sea los de acá arriba o los de abajo Así que vámonos tranquilos El tesoro está pasando esta puerta y para pasar esta puerta tengo que resolver este Ay, no Sí A ver Ah, ahí está Lo hice en Chile Soy una verga Ahí está Tomo el brazalete ¿Qué más hay en esta? Aplica Habitación Una espinela Todo dinero es bueno Ay, ahí viene Ay, ahí viene la pieza Ah, ok O sea, lo bueno es que son súper lentas Ah, me llévala Ok, esquivada Ah, me llévala Listo ¿Otra espinela? ¿Otra espinela? Ya no puedo pensar en... No, perdón Una... ¿Cómo se llaman esas? Diario del mayordón Sabiendo que don Ramón Salazar no tiene familia Lord Salazar debe de haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados Para inducirlos a retirar el sello Con el caso del tesoro había logrado confinar las plagas Lord Salazar nunca haría algo semejante a menos de que estuviese siendo hábilmente manipulado Tendría que haberme percatado antes de los retorciados planes de Sadler En parte soy responsable de lo ocurrido No tengo idea de lo que puede estar planeando el Lord Pero está claro que está utilizando el señor Salazar Lamentablemente ahora ya es tarde El señor Salazar ha reintroducido la plaga en su cuerpo De vuelta atrás una vez que la plaga alcanzó su estado adulto En el huésped El parásito no muera a menos de que el portador fallezca No hay cura Quizá el señor Salazar siempre fue consciente del plan de Lord Pero es difícil decir Sea como fuese Ya no puedo hacer nada para remediarlo Serviré a la familia Salazar durante las generaciones Estoy dispuesto a continuar mis servicios hasta el final Sea como fuese Ya no puedo hacer nada para remediarlo ¿Será que los mayordomos son...? Estaría chido volver a estas partes pero con Leon Sí Vamos Más dinero Más dinero La has abierto ¡Leon! 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 Lo hiciste bien Lo siento, si fui No te preocupes por ello Vamos, salgamos de aquí Ok Ese capítulo estuvo cortito ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? No 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 No, ni idea como es Ok, no importa En lugar de este Sí, definitivamente Sí, tristemente Pues ni pedo ¡53 mil! ¡No! Espera Igual si le sumo este Me alcanza Vaya Qué momento más entre en ese horror Estropeo gracias a tu interrupción ¿Por qué no nos haces un favor y desapareces antes de que el público se cabree? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola audiencia! Usted no es más que un extra en mío Así que no se emocione mucho Su gran escena ha terminado Recuerda ser parte de tu estúpido guión Vamos, ¿y por qué no me muestras cómo es un guión de primera? ¿Podrías dejar de hacer referencia, por favor, a una obra teatral? ¡Ha muerto mucha gente! Ashley, por favor ¿De dónde vino Ashley? Ok, por aquí vino Sarah Por aquí es la silla Tengo muchos caminos A ver si se debe de volver ¿Esta salida para dónde va? Aquí Sí, es que sí me interesa, cabrón Fue salida para mí No sé si me interesa El Él 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 Yes! Ashley nos vamos a armar hasta los dientes Ashley nos vamos a armar hasta los dientes ¿Por qué? Porque ya tenemos espacio I de Sopra. Tantas cosas que tuve que desperdiciar a Slip, tantas. ¿Sabes cuántas cosas? ¡No agarré! Dame, 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 dame lo que quiero. A ver... De aquí vamos bien... De este igual vamos bien... Hmm, ok. ¿De qué cosas aquí también, no? ¿No? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Para! 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 Ok. ¡No cogerlos! ¡Sí, sí! ¡Quiero matar a Slip! ¡Ahí se van los cuatro! ¡Ah, no! ¡No! ¡Para! ¡Ahí está él! ¡No, no! ¡No! 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 Esparo rápido en el pecho Como recomendó mamá Necesito tu ayuda Ashley Necesito Que me ayudes A conseguir entrar aquí Ah sí, súbete Que ya me subiste Pero como me bajo Me voy a romper las piernas Gracias Has cogido botella de perfume Creo que con eso ya me da mi sobra Ahora puede entrar por acá De regreso a recorrer Debería también dedicarme a acomodar un poquito mi desmadre Porque esto lo tengo hecho un desvergue Ok Es porque este espacio está destinado a que sea así 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 Ok la mamaya Putas culatas Son por mucho espacio De hecho la culata Va perfectamente aquí Ahora ponemos Primero las granadas De hecho si quisiera aquí me cabe la otra mira Ok Pues vamos ahora sí otra vez O sea O sea Estamos claros que ese era un cuarto Que daba un jardín ¿No? Ok Vamos a analizar un poco la estructura del castillo Que esa es una sala ¿Qué es una sala? ¿Qué es una sala? O sea Que esto se ve como un salón principal Como una sala igual O sea Como un comedor Barra salón Si entramos aquí Pues deseo un pasillo bastante austero Señor ¿Qué me vendes ahora? ¿Qué me vendes ahora? ¿Qué me vendes ahora? Una necesidad Una necesidad Ah Ah No condena otra Gracias 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 Ok No, si quiero truquear Estaba con el rifle Pues, vámonos Ah, creo que medio recuerdo que es lo que sigue Sí Y hasta donde lleva Vamos a ir a una montaña rusa, chicos Ok Ok, regresamos a la sala principal Y la segunda que es la serpiente Ok, 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 ok Entonces solamente faltaría esa parte Así que vamos a hacer eso Y creo que con eso terminaríamos el stream Después de abrir esa puerta No sé exactamente cuánto llevo Y me da culo checar ¿Hay algún comando Que puedo ocupar para checar cuánto llevo? Espera aquí Ok, Leon Ok Me acuerdo que en su momento Tuve una versión truqueada de este juego Listo Bye bye No, 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 no No, no, no ¡Aquanta! ¡Celta no! No estoy muerto porque me está dando el tiempo perfecto, pero... Tres disparos al pecho, a tu pechame. ¿Qué es esto? ¡Adiós! Falta el último. Pero primero vayamos recogiendo los premios. Y vamos a agarrar de este ladito. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡No! Por suya no pilote. Mejor te comes bien roto. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Fista! Me pude haber quedado farmeando realmente ¿Ya tengo el tesoro? Sí, era el colgante Me frustra bastante el hecho de que me falten Tantos tesoros O sea, me falten Tres tesoros y uno tiene que ser el ojo de gato Que falta para la máscara Odio la máscara porque es como que la que más tienes que aguantar En tu inventario Ok Vuelves al terreno de la infamia Porque este te defama Ok, vámonos Nos vamos de regreso Yo creo que ya vamos a la parte principal O sea, abrimos esa puerta Y ahí guardamos Pedazo de carne Arrastrarte con carne Mejor te va a... ¡Bah! 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 Juraría que tocaba ya el... La esa donde están un chingo de moscas Ok Ok Por más que me gustaría seguir aquí Voy a tener que cortar Porque también está empezando por acá la tormenta Y no quiero tener problemas con los equipos Así que ¡Chicos! Los quiero un chingo Gracias por acompañarme Somos dos personitas Creo que podemos hacer una raid ¿Quién está jugando ahorita? Afor Goren's car Vamos a hacerse la for Goren's car Right Afor Goren's car Chicos Los quiero un chingo Nos vemos Probablemente mañana Con otro stream Bye bye Mua